Cuando Joaquín El Chapo Guzmán, jefe del cartel de Sinaloa, estaba en plena guerra contra el cartel de Tijuana, ordenó comprar, aquí en Estados Unidos, misiles antitanques y antiaéreos. Lo demuestran documentos de una operación federal encubierta obtenidos por Univisión. Los informes de operaciones de armas para los carteles los reveló esta semana el periódico El Universal de México. Y ahora, Gerardo Reyes, de Univisión Investiga, ofrece nuevos detalles basándose en declaraciones de agentes federales que frustraron esta compra. Este misil se conoce como el Dragon Fire, y es capaz de destruir tanques de guerra y vehículos blindados. Y este es un misil Stinger, usado para derribar aeronaves. Ambas armas estaban en la lista de compras de un intermediario del cartel de Sinaloa, en Estados Unidos, enviado por El Chapo Guzmán. El intermediario, identificado como Javier Díaz Sosa, de 25 años, quería granadas de mano AT-4S, que son armas tipo bazookas, misiles Stringer, el Dragon Fire. Y estos misiles tendrían como propósito ser utilizados para actuar en contra de aviones o helicópteros de personalidades con afanes de desestabilización. El problema del intermediario que iba a comprar estas armas es que quien estaba recibiendo su pedido por correo electrónico era una oficial encubierta de la agencia de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos. En febrero de 2010, la agente Hope McAllister organizó una reunión con los compradores en una bodega de Arizona, donde Díaz fue arrestado. En el juicio, la agente señaló, me enteré por un informante que David Díaz Sosa, o El Gordo, iba a suministrar estas armas a miembros del cartel de Sinaloa. Y lo que se dice es que van por la última milla, y en esa última milla necesitan armas de muy alto poder para terminar ya con sus últimos adversarios. Otras armas sí lograron pasar la frontera. La PGR y la ATF señalaron la existencia de seis rutas de las armas entre Estados Unidos y México. Por la ruta San Diego-Tijuana se abastecían los Arellano-Félix. La entrada de armas por la zona de Mexicali, Sonora y Arizona correspondían al Chapo Guzmán. Los caballeros templarios arrebataron al cartel de Juárez el control de la ruta Las Cruces Nuevo México-Juárez-Chihuahua. La sexta ruta es por Laredo, Texas, Nuevo Laredo-Tamaulipas y abastece de armamento al cartel de Golfo. Porque una vez que cruces el puente, tú puedes tener muchas arterias y muchos lugares para poder movilizar esas armas. Univisión logró establecer que algunos de los involucrados en este trasiego de armas fueron acusados en la operación Rápido y Furioso, el criticado programa del gobierno de Estados Unidos que permitió la salida de armas hacia México. Las armas de Rápido y Furioso, parece, de la información que tenemos sobre rastreos y lo que hemos visto, es que las armas iban al Sinaloa, al cartel de Sinaloa. Entre los intermediarios de armas mencionados por el diario El Universal, se encuentran Christopher Sheen Stewart y Jacob Anthony Montelongo, quienes acusaron como testaferros en la compra de armas de Rápido y Furioso. Díaz fue condenado a 25 años de prisión. Los otros dos intermediarios también fueron sentenciados. El gobierno de México no ha terminado de contar los muertos que dejaron estas armas, muchas de las cuales salieron con el permiso de ATF. Sigo con ustedes al estudio. Gracias, Gerardo. Gracias.